Música de introducción Muy buenas a todos mis modos ahí canal de salen del PS15 hoy vamos a un nuevo video de Mario la caja de música y vamos a seguir con este juego que en el video anterior justo después de encontrar Mario que le dieron las notas se ha vuelto loco y según esta poseído y ahora estamos con Luigi intentando buscarlo pero supongo que nos tenemos que cuidar a leer porque nos va a intentar matar y vemos a una chica justo justo aquí arriba que no se que paso con ella así que bueno vamos a seguir por aquí vamos a ver que pasa la cerradura se rompió Luigi y bueno ok vamos a ir por abajo hay una gran fuerza que me impide abrir Luigi what no no estas imágenes por qué estoy teniendo estas horribles imágenes en mi cabeza por qué Mario creo que está tratando de decirme algo pero qué Mario va a terminar de esta manera debería calmarme no le voy a dejar que esta casa me consuma vine aquí por una sola razón por una sola razón encontrar a Mario y llevarlo a casa bien hecho Luigi justo eso pasa lo mismo ah hay sangre de esta cama eh libros otra estas bueno aquí hay algo para leer oh hay una nota que esta leyendo esto por favor quiero que sepa que yo existía yo tengo un nombre mi nombre es la rosa era una criada de esta casa que fue abandonada por dios vaya ok he estado sufriendo ocupando este pecado no puedo hacerlo no puedo dejar de salir la verdad romper a mi honor como criada así que solo hay una salida por favor perdóname wow salvo así que fue ella ok alguien lo rompió con fuerza me pregunte por qué parece muy viejo y gastado no creo que tenga buen sabor después de estar aquí por tanto tiempo ah ok este bañete sobre con código ah no me sé el código ese poner 1 no me sé el código el código no parece funcionar bueno ¿código para qué? ok estamos en un baño y ahí hay alguien uff ah Luigi guarda antes de que te maten voy para abajo antes parece que está completamente rota vaya bueno ok usted señor no creo que vaya a acercarme a él acercarme a él o dejarlo en paz ah acercarme a él disculpe señor ¿es un fantasma? ¿es otro fantasma? ¿es una persona normal? ¿puedo preguntar qué le pasa? señor estúpido ingenuo no 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 voy a irme a irme sin Mario de verdad ¿crees que aún está vivo? que mala broma ¿por qué finges que te preocupas por él? no puedo aguantar su apretón es demasiado fuerte lo que realmente necesitas saber es sobre nuestro dolor y miseria tenemos que traer el dolor de Rosa no Luigi ah solo muere mi cuello solo muérete ya deja de luchar creo que mi cuello ya estaba roto en ese momento realmente no podía forjarme la vida por más tiempo por mucho que odiaba renunciar tenía que hacerlo ay pobre Luigi ok qué bueno que guardé aquí a ver puedo intentar no creo que vaya a acercarme a él déjalo en paz ok y pues no sé si hay que conseguirle algo o bueno yo más o menos voy y bueno no puedes llevar nada más por aquí necesito un código pero no sé ok algo más por aquí hay más puertas está cerrado bueno y esto está cerrado bye ahora está abierto oh está la sala que oh oh eso está pesado ah no había notado eso aquí atrás a ver algo en el agujero has encontrado un dibujo a ver a ver objetos las llaves dibujo un dibujo de mario muerto la parte posterior de la nota tiene algo escrito en ella 12 12 a 6 se hace el código vamos a ver ok no puedo ir por estas puertas así que vamos a la habitación esta que tenía un código a donde ah aquí este granete sólo abre con código ok ok era 12 ah no sé si era mayúscula 6 ok has obtenido vieja foto a ver a ver la foto en objetos justo tiene aquí foto vieja una vieja foto de una mujer mmm será tan rosa pues nada más se ve el cabal con metas email bueno ok no sé si seguir hablando con este sujeto no venga por qué no ah ya no me hace la pregunta esta disculpe señor señor esto es suyo ah tenía que entregarle la foto lo he entregado a la primera foto ah esto es rosa fuimos prisioneros de este maldito hogar nunca pensé que no sabían ser a su vida primero fueron los niños luego nosotros no recuerdo cómo morir pero sé que fue asesinado pobrecito odio humanidad acabaron con mi vida me encantaba ser a la familia de aquí hasta que esa maldita maldición nos invadió la maldición me pregunté qué fue si tu hermano no sucumbe ante la oscuridad podría estar bien si tu hermano se ha ido debe buscarlo no volverá no puedo hacer eso no entiendo pero sé que solo te acercarás a la muerte si te quedas aquí por más tiempo ok gracias por no matarme otra vez has obtenido la llave del cuarto de dibujo no sé listo espero bueno ok para ir no puedo ir tengo otra llave ok y voy a volar justo cuando salga de aquí vale listo oh hola no es para ver a alguien más aquí otra persona aquí quien eres tú mi nombre es riva estoy investigando esta casa ok riva has visto a mi hermano supongo que tu hermano es el que está de rojo oh vio a mario a donde se fue la última vez que lo vi fue en el dormitorio principal estaba golpeando su cabeza contra la pared que está pasando mario traté de calmarlo pero él solo me miró con cara te avisara y salió corriendo mario ah estás bien te voy seguía con este te voy a matar ah oye espera vuelve parece que mario no es el único que ve espíritus vaya luigi me preocupa porque un espíritu lo estaba persiguiendo tengo que ir a salvarlo tengo que irme no es seguro quedarse en este lugar por mucho tiempo oye pero no pensé que yo no iba a estar solo vaya luigi eso voy a decir yo te desea suerte de encontrar a tu hermano adios riva parece ser un galeado en esta aventura ah si iba a volar justo cuando iba a salir de aquí claro que con los cabalos no con riva se me olvidó y venga a ver donde estaríamos vamos eh ok estaremos justo en habitaciones P3 con los cuartos certidumbre con este que lleva la azotea y si voy abajo me tocaría el tocador bueno ok ok ya puedo ir por abajo ok si bien bajamos what es la otra chica que pasa por aquí se ve que no puedo ir por aquí grandes cantidades de escombros buscar el camino no puedo pasar por aquí vaya no me deja pasar no es ella jejejeje puedes dejarme pasar necesito seguir buscando a Mario y si digo que no por favor déjame pasar tengo que encontrar a mi hermano es este el que estas buscando Mario jejeje ha sido muy divertido verte perseguir ilusiones el niño no esta vivo sabes eh no creo porque el rival lo acaba de ver no te creo jajajaja que hombre tan tonto espero que me vayas con el calentador de esa niña aquí hay algo oh algo de arriba no puedo alcanzarlo necesito encontrar algo para apagar mi peso Luigi puede saltar igual que Mario jajajaja nerfeo a Mario y Luigi con esto bueno mmm vamos a ver esto pues si ok vamos falta poco una mas y aquí eh ahora puedo alcanzarlo os tuviste destornillador de cabeza plana what? para que necesito eso ok ya puedo pasar por aquí ok Me voy guardando Ahí está el Mario este Ok, no parece moverse Él no está haciendo nada Tal vez no puedo ir Ok Yo supongo que cuando intente salir me va a ir Parece yo Esto El estante extrañado de libros y artículos personales No voy a ver esto, se ven muy personales Ok El reloj que marca Este reloj no funciona Hay un interruptor entre las manecillas del reloj Pero una ventana de plástico duro te impide activar el interruptor Oh, me hago aquí Gracias al cielo que tengo esto Ajá, se abrió ¿Qué fue eso? Sonó como si viniera de esta habitación Yo veo que me va a matar ese Mario A ver, no puedo leer esto Bueno, para hacerlo ¿Y esto? Hay un secreto que dejé en esta habitación Ok Y no sé que se abrió exactamente ¿Están estas escaleras antes? Hola Mario ¿Estás aquí abajo? Es una larga escalera Debería echar un vistazo Ay, no sabía que me iba a perseguir ¿Qué estás haciendo? Acabé de empujar a Luigi No me esperaba esta caída No sé cómo resolvería eso Al menos no estoy oído de la verdad ¿Ese es Mario? A ver, antes puedo... Ah, puedo regresar Ok Estoy encerrado Hola ¿Alguien por ahí? Genial Tal vez si abajo puedo encontrar una salida Joven Luigi Le está pasando peor que Mario Ok, antes Voy a ver ¿Qué hay por aquí? Prefiero no saber para qué fue utilizado Mejor ¿Para qué algo más? Está vacío Ok Creo que no puedes saber nada más Aquí Vacío Solo está lleno de rocas Bueno, ya Venga Vamos a ver a Mario Ok No Es este En realidad Mario No No Yo no sé si es verdad Mario O es otra ilusión O Otro Mario falto ¿Quién te puede haber hecho esto? Yo Puedo sentir Tu Fier Su piel fría Algo me dice que este Este es Mario En realidad es verdad Mario Mario Por favor Dime que esto es una especie de broma Sus vacíos ojos Miraban de la nada Una intensa culpa Comenzaba a fluir a través de mí Todo lo que podía pensar Eran horribes pensamientos De cómo conoció su fin Y si él me estaba llamando Y yo no estaba ahí No puedo soportarlo más Lo siento Mario 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 Ok eso necesito que decirlo Oye Moro que te voy a ir a Barcelona ¿Mario? ¿Dónde estoy? Estamos con Mario de verdad Wow Y bueno chicos y chicas Voy a dejarlo por aquí Y esperar con Mario la siguiente parte Que esto parece ser la nada No sé si Mario está muerto O algo así Y pues nada Hasta aquí el video Espero que les haya gustado Si os ha sido dadle like Recuerden que podáis suscribiros al canal Y os vemos en el próximo video Hasta luego Chau 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 Chau